Adelante. Tiene un paquete, señora Zuleja. ¿De quién? No tiene ningún nombre. Está bien, gracias, abija. Zuleja, tengo algo muy importante que debo decirte. Nos vemos en el restaurante de siempre, Mehmet. Muy bien. Se acabó el tiempo que te di, Abdul Qadir. Dime, ¿consideraste mi oferta? 40%. Muy bien, te escucho. Está bien. Acepto tu oferta. Eres un hombre listo, Abdul Qadir. Puedes ser muy prudente en ocasiones. Bien por mí. Voy a hablar con mi abogado y comenzará con el papeleo mañana. Serás un hombre rico y libre mañana. Y adonde sea que decidas ir, vivirás como todo un rey. Pero, solamente quiero vivir en Kukurova. No te entiendo. De aquí son mis ancestros. Aquí nací y crecí. Y no me iré a ningún lugar. Es mi condición. Bueno. Hazlo mientras no te metas con nosotros. No me entrometeré, pero, conmigo o sin mí, Soleijá se enterará de quién eres, aunque nadie te diga Jaqán. ¿Qué harás entonces? Jaqán. Lo veré en su momento. Si es necesario, se lo puedo decir yo. No te preocupes por eso. ¿Está bien? No te preocupes por eso. Lo que me interesa, ¿verdad? ¿Y de qué hablaron? Cálmate. Mira, soy yo. ¡Bahap! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? No sé a qué te refieres. Si soy de aquí, de Kukurova. No te dije que te largaras. Te dije que volvieras a Izmir. Hermano, ¿pero por qué yo debo irme? ¿Debo dejar mi tierra solo porque Hakann Gomuzoglu quiere? ¡No, él! ¡Yo! Soy tu hermano mayor. Y vas a hacer lo que yo te diga. Hermano. ¿Por qué necesitas a Hakann? No entiendo. Por favor, dime. Y te juro que sí me voy de aquí. ¿Qué te importa? ¿Por qué debo decírtelo? Solo dime y me voy, lo prometo. ¿Por qué no quieres entenderlo? ¡Si Hakann quiere, puede arruinarme! ¿Pero por qué? ¡Dime! ¿Cómo te puede arruinar, hermano? Solo cuéntame. Y podemos pensar en una solución. No hay solución. Sostiene la soga alrededor de mi cuello. Si jala la soga, se terminó. ¿En serio esa imbécil de Izmir? ¿Tiene la soga en tu cuello? Ajá. Así es. Cuando estaba en el Medio Oriente. Ahora te queda más claro. Ahora ya vete. Muy bien. Me voy. En serio, ya vete. Lárgate. ¡A Izmir! ¡Ahora! Escúchame. Toma tus medicamentos. ¡Ese maldito idiota! Intenta arruinarme. ¡Y lo van a lograr! Zula, hija. Hola, pasa. Ven. ¿Mekhmet te invitó a cenar? Así es. Tiene algo importante que decirme. Ah. ¿Y qué podría decir? No tengo idea. Pronto sabré. ¿Qué tal luce mi cabello? Te ves hermosa. Siempre te ves muy hermosa, hija. ¡Estás radiante! Hay algo que he querido decirte, Zula, hija. Por favor, no lo malinterpretes. No quiero que te ofendas. Pero siento que es mi deber decirte lo que veo. Aunque todo es con mucho amor. Si te ofendo, por favor, dímelo. Y trata de entender esto. Ay, no me ofendería. Por favor, dímelo. Oye, ¿no crees que las cosas van muy rápido? ¿Con el señor Megmethy deberían ir más lento? Mira, tal vez deberías pensarlo un poco más. O bueno, eso es lo que opino. Ir más lento. ¿Por qué lo dices? Es que pasó todo muy rápido y de hecho lo acabas de conocer. Pero... Luftice, ¿no me dijiste que no me fijara en el pasado? Que viera hacia adelante para ser feliz. Entonces, ¿qué pasó? Y debes hacerlo. Mereces ser muy feliz con alguien, pero... No quiero preocuparte con esto, ni quiero nublar tu juicio. Pero tengo un mal presentimiento. Has pasado por tanto, hija. Me da miedo que te hieran de nuevo. Y no quisiera que pases otra decepción. Te entiendo. Pero no te preocupes. Megmeth es bueno. De verdad. Y me valora. Yo lo siento. Lo sé. Pero aún así... Bien, entiendo que tengas miedo. Tienes razón, pero también has sufrido muchas pérdidas. Es normal que te preocupes. Pero soy feliz y estoy bien. Por favor, no te preocupes por mí tanto. No te sientas mal, por favor. Está bien. Pero prométeme que cuidarás tu corazón, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré. Fácil, por favor. Gracias. Buenas noches. Bienvenida. ¿Y cómo estás? Te ves hermosa. Te lo agradezco. Se te ve bien. También gracias por eso. ¿Y por qué fue que me lo diste? Porque no te pareció apropiado. Me encantó. Si no, no lo usaría. Por favor. ¿Y bien? ¿Tienes algo importante que decirme? De hecho, no es solo una. Son dos cosas que me gustaría decirte. ¿Dos cosas? ¿Y cuáles son esas cosas que me tienes que decir? Te diré que no soy bueno con esto. Así que no le daré más rodeos. Te diré lo que vine a decirte hoy. ¿Aceptes ser mi esposa? Tienes algo. ¡Ay! Ah! No, no, no. No, no, no. ¿Y bien? Te sigo esperando. ¿No crees que estamos yendo muy rápido? Quiero estar el resto de mi vida contigo. Y te prometo que estaré muy feliz. Sí, acepto. Te amo tanto. Ahora la segunda cosa que te debo decir. ¿No es cierto que es? No me llamo Mehmet Karam. ¿Qué dices? Mi nombre es Reales. ¡Suleika! ¡Suleika! ¡Maldita sea! ¡Suleika! 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 Sala de operaciones. ¿Qué pasa? ¿Estuviste durmiendo en el establo o qué? ¿Ah? Mira el desastre que hay, Gafur. ¿Por qué el establo está así? ¿Por qué me preguntas, Anille? ¿Acaso soy el encargado del establo? Entonces, ¿quién me dirá? ¿Le tengo que preguntar a Suleiha o qué? Pregúntale a Rasit. Deberías preguntárselo a él, Sanille. Cada vez que entro a la cocina, lo sorprendo con un espejo en la mano, arreglando su horrible cabello. Eres más grande que él. Entiéndelo. Si no eres capaz de hacer que Rasit trabaje, no eres lo suficientemente hombre, entonces. Solo tienes que autorizármelo. Y te juro que lo hago trabajar. Solo autorízame. Pero ya es tarde. ¿Fuiste capataz? Así que entiendes. Ya no tienes autoridad. Y ahora, es tarde, Gafur. Solo dame permiso y verás lo que le haré a ese tonto. Es tarde, Gafur. ¿Quién será? Es un vehículo oficial. ¿Qué habrá pasado? ¿Es un vehículo oficial? Es el fiscal del estado. Y también el jefe de policía. ¿La policía? Bienvenido, señor fiscal. Por favor, pasen. Señor fiscal, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucede? Adnan, hijo. Mi niño, mira. Ya es hora de dormir, ¿verdad? Te llevaré a la cama, ¿está bien? Mi mamá no está. Ya regresará pronto tu madre. Subirá contigo a arroparte y a besarte. ¿Está bien? ¿Subimos? Está bien. Vamos, cariño. Señora. ¿Podría venir un segundo, por favor? Hija, ¿qué pasó? El fiscal y el jefe de policía están aquí. ¿El fiscal? ¿Qué habrá ocurrido? Eso no lo sé. Cariño, juega con Jaminé. ¿Sí? Vamos, veamos qué pasa. ¡Metul! Hija, ven, la cena ya está lista. Ay, tengo tanta hambre que hasta me tiemblan las manos. Voy, mamá. También tengo mucha hambre. ¿Y dónde está el pan? ¡Ah! Es que olvidé comprarlo. Está bien, iré a pedirle un poco a Zuleija. No, yo iré a pedírselo tú, cena. Está bien. Ay, cómo lo olvidé. Entonces comeré. Sí, ya empieza. Señor fiscal. Buenas noches. Buenas noches. Pase. Supongo que es importante porque vino con el jefe de la policía. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está el pan? Creo que algo les pasó otra vez. El fiscal y el jefe de la policía están aquí. Señora, no sé cómo decirle esto. Señor fiscal, ¿qué sucedió? Señores, me están asustando. Zuleija está hospitalizada. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ay, algo pasó. También estoy segura. Vamos a ver. Atacaron a Zuleija. ¿Qué? ¿Fue atacada? ¿A quién la atacó? Si toma toda la noche. Tenemos que esperar aquí. Ay, de tanto estar sentada me duelen los glúteos. Cálmate, ¿quieres? Sigue en cirugía. Nos iremos cuando salgan. Zan y Je, tenemos que encontrar a Fikret, hija. Cuando se enterese, enojará porque no le dije. Pero no sé en dónde encontrar a ese muchacho. Lo buscaremos. Gafur, debemos encontrar a Fikret. ¿Y cómo lo vamos a encontrar, amor? Gafur, ve a revisar las tabernas y restaurantes. Zan y Je, hay casi 200 tabernas y podría estar en cualquiera. Gafur. Hospital General de Kukurova. ¿Por qué nadie dice nada? No sé cómo está. No podemos hacer más que aguardar y tratar de ser positivos. Desde que llegaste, no hemos tenido otra cosa más que problemas. ¿Fikret? Si Zuleja no estuviera luchando por su vida, ahora te daría una respuesta. Vamos, dámela. Dame una respuesta, maldito imbécil. ¡Esto es tu culpa! Por favor, la están operando. Calma. Déjame. Zikret, detente. ¿Qué estás haciendo? Está bien. Basta, suéltame. Ya, cálmate, Zetín. Estoy bien. Ya puedes soltarme. Señora Luchillo, creo que debo volver a la mansión. Los niños se quedaron solos. Los voy a ir a cuidar. Gracias, Betul. Buena idea, hija. Así es. Además, Fadik se quedó cuidando a los tres niños. Y ya sabemos lo mala que es para eso. Mejor vamos. Está bien. Deberías quedarte con la señora Lutfille. Betul, oye, que Zetín te lleve a la casa. ¡Betul! Sí, dime, Fikret. No deberías manejar en la noche que te lleve Zetín. No necesitas esforzarte. Ya no importa. Es inútil. Ven conmigo, hijo. ¿Qué pasa, tía? Te digo que vengas conmigo, Fikret. Muévete. Ella está luchando por su vida allá adentro. Y ellos están peleando aquí y tal vez no lo logre. Se me hace injusto. Gafor. Fikret, explícame cuál es tu problema con Mehmed Kara. ¿Por qué no lo dejas en paz? Te comportas muy agresivo en el mismo instante en que besa ese pobre señor. ¿Qué te hizo? Está bien, ya no me hagas hablar. Ah, no, tú no me hagas hablar. Estás comprometido ahora. Y en estos momentos no te sirve de nada lamentarte. Betul te quiere. No la lastimes. ¿Cómo crees que se siente cuando por Zuleja pierdes la razón? Estar comprometido no te da el derecho para lastimarla. ¿Y en qué momento jugué con sus sentimientos? Me preocupo por Zuleja, es todo. Fikret, mira, ya no me hagas hablar. Por ahora te vas a calmar. Y te voy a pedir que ya no molestes más al señor Mehmed Kara. ¿Entiendes? Tía, no entiendes lo que sucede. ¿Está bien? Por desgracia entiendo perfecto lo que pasa. Pero esto no es correcto, Fikret. Mejor regresa con Betul. Y sigue tu vida. ¿Entiendes, sobrino? Ya deja de obsesionarte con Mehmed. Es suficiente. ¿Está Hakangu Mosoglu? ¿Sabes si Hakangu Mosoglu está aquí? ¿Está Hakangu Mosoglu? ¿Sabes si Hakangu Mosoglu está aquí? No, no, no. No, no. Lo menos nos va a pedir. Su corazón se detuvo Debemos ser rápidos El desfibrilador Enfermera, dése prisa Rápido Vamos, apresúrese ahora Listo Listo, doctor A 150 150, listo ¿Aceptaría ser mi esposa? Doctor 250 250, listo Estamos listos Despejen Quiero pasar el resto de mi vida contigo Y te prometo que te voy a hacer muy feliz Está de vuelta Continuemos la cirugía Pisturí Limpien eso Sí, doctor Terapia intensiva Mira Estoy aquí contigo Ya se acabó Y vas a estar sana Meses después ¿Entonces estarás solo seis años en prisión y después podrás salir? ¡Casi me asesina! Durante meses estuve en un hospital Está bien Está bien Intenta calmarte, por favor Su vida no será fácil No te preocupes Pediremos más años, señora Pero claro que lo haremos Mis hijos casi se quedan sin madre ¿Y dice que estaba borracho ese bastardo imbécil? Maldito Eres un bastardo Desgraciado imbécil ¿Así es como me pagas el favor que te hice? Señora, se lo ruego, por favor La verdad es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la verdad? Cometí un error, lo siento Vas a decir eso en prisión hasta que mueras Juro que así será ¡Cometí un error, lo siento! 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 ¡Gracias!